Ya estamos de regreso y vamos por nuestro primer avance de redes sociales y comenzamos. Selección mexicana, la selección mayor ya está concentrada para su partido eliminatorio ante Jamaica, a lo que Héctor Moreno comentó en su cuenta personal, ya en México concentrado con mi selección MX y con muchas ganas de que comience el hexagonal. Recuerde visitar a Carlos Rosano en el Centro Comercial Angelopolis y en Plaza Dorada, pues tiene de todo para nosotras las mujeres. Ahora vamos a ver qué fue lo que opinaron los jugadores y Manolo Lapuente ayer después del partido. No hay fuertes, es un gran equipo, de hecho Romano era un gran equipo de este, que toca muy bien la pelota. Obviamente sabíamos que iba a tener más la pelota en su poder, que inclusive por ratos jugar mejor que nosotros. Y nosotros teníamos que definir, tuvimos dos o tres oportunidades ahí para definir y no concretamos. Pero esa debe ser nuestra mística, quizá nos ha faltado ese trabajo de conjunto que otros equipos como el Morelia nos llevan todavía. No, bueno, le digo una cosa, no es de ahora. Nos falta todavía unión de líneas, salir más con la pelota, tener más la pelota en nuestro poder. No mucho más, pero tenerla más. Nos falta mucho trabajo, hay conciencia. Pero de entrada con este compromiso que los muchachos denotan a la hora del partido, que realmente tienen ganas, tienen mucho fervor a su profesión, realmente es lo que a mí me entusiasma. Olvídese de los tres puntos o de los dos puntos o lo que sea. Los puntos van a llegar a consecuencias si los muchachos siguen con esa mística, con ese furor, con ese esfuerzo, con ese coraje que han demostrado en la cancha. Creo que sí, y la gente es la que nos ha apoyado, nos ha ayudado. Desde que empezó el partido empezaron a gritar en favor. Los muchachos lo sintieron, sirvió de mucho. Realmente sirvió mucho la gente para nosotros. Y después tuvimos todos juntos una satisfacción grande, gracias a los muchachos. La de ayer fue la mejor entrada en lo que va de la temporada. 26 mil aficionados en el Cuauhtémoc que están haciendo su parte. Lo más importante, aparte del equipo y del trabajo de Manuel, es cómo se reconcilia el equipo con la gente. Porque realmente al equipo lo habían abandonado, porque los que manejaban el equipo simplemente no les interesaba. Lo apartaron. Lo apartaron. Lo divorciaron de la afición. Lo divorciaron de la gente, sí. Y hoy, ahí está la gente otra vez. Otra vez vimos a la gente, a la gente que siempre hemos visto. Cuando estaban dos únicas, nos estaban apretando. Sí, claro, claro. Ahí la gente empezó a gritar, Puebla, Puebla. Ahora, cuando cae el tercer gol, como cuando cayó el del triunfo hace 15 días. Con Santos. Bueno, pues el estadio es un manicomio. Y luego, con el cariño, con que la gente despide a los jugadores. Sí. Y al propio Manuel, ¿no? No, no, eso es una comunión que había dejado de hacerlo. Eso es muy bueno. Porque la directiva anterior había separado con esa bola de cambiar el uniforme, el color, la franja del otro lado. O sea, él decía, ¿cómo hago para que se enoje la afición con nosotros? Eso lo hago. Y eso lo hicieron. Bueno, sí, y regresa esta comunión. Son dos triunfos en casa. Mami, tú llegas ya al estadio con otro ánimo. Sí, definitivamente. La gente llega con otro ánimo al estadio y se va con otro ánimo al estadio. El triunfo se da, ahora pensar en San Luis. Sí. Que es un equipo al que en cuestión porcentual está dos puntos arriba que el Puebla. Yo creo que lo podemos pasar en este partido, ¿no? En este podría ser. Bueno, hablaron más protagonistas al término de este partido. Vamos a escucharlos. Sí, creo que ya por el estilo de juegos de ellos, por momentos nos hacían echarnos atrás. Creo que más allá de eso defendimos muy bien. Creo que tuvieron ahí un par de opciones, pero también por mil y todos ellos. Creo que en el segundo tiempo con la entrada del Chavo, creo que nos ayudó muchísimo. Es un jugador que le tira la pelota y la verdad que te hace una jugada de la manga. Así que nos ha ayudado mucho y la verdad muy contento por el triunfo. Agradecido de que ya pude jugar y creo que el equipo se merecía, se merecía este resultado, este partido, por como habíamos trabajado. Creo que lo de la semana pasada fue un accidente muy malo que todos nos dolió, pero nos reposimos muy bien. Yo creo que es un partido que está muy apretado, donde sabemos el buen pie que tiene Morelia. Un equipo que tiene diferencia sobre nosotros, porque ya casi la mayoría juegan tres, cuatro años juntos. Entonces, es una diferencia que hay donde ellos pueden manejar muy bien. Tratamos de cerrar donde ellos dan mucho más fuerte por el medio. Y bueno, yo creo que cerramos muy bien el partido. Allá antes sabíamos que teníamos dos hombres importantes como Félix y Alustizia, que a cada rato podíamos definir el partido. Y bueno, pudimos aguantar en la parte de atrás y bueno, gracias a Dios se pudo marcar el tercer gol al final y nos dio los tres puntos. Yo creo que el equipo va en un camino en base a lo que hacen todos los jugadores. Nosotros los delanteros lo que hacemos es finalizar, a veces entran, a veces no. Gracias a Dios ya se dieron tres posibilidades a notar y pudimos concretar. Ahí están las palabras de los jugadores del Puebla. Bueno, si hay buen ánimo, ¿no? Se les nota un buen ánimo, se les nota entusiasmados con este paso. Ernesto. Sí, habló Jonathan Lacerda, el caso de Isaac Romo, después Segundo Castillo, que ya comentábamos que tras el partido de ayer emprendió el viaje hacia tierras europeas, porque el próximo miércoles Ecuador estará enfrentando al conjunto de Portugal. Se espera que Segundo Castillo esté regresando a tierras angelopolitanas el viernes y a ver si es tomado en cuenta el sábado para el compromiso ante el conjunto de San Luis. Lo más seguro es que no comience el partido, ¿no? Lo lógico es que no comience. Es el único seleccionado, ya Estados Unidos dio a conocer su convocatoria, no aparece de a Marcus Weasley, tampoco Michael Orozco. Que ninguno, que no lo convencen a usted. ¿El americano? ¿Cómo quieres que lo seleccione al americano? No lo pueden seleccionar, pero ni la sub-20. ¿Has sido seleccionado? Fue. De Estados Unidos. Fue hace mucho tiempo. Ahorita, por favor, anda. En el último amistoso contra México jugó y le metió gol. Bueno, porque el amistoso era casi de mentiritas y lo que querían es completar los once. Todo lo llamaba. No se ha completado. No, pero ahí el gol fue de Michael Orozco. Estaban a punto de no estar completos, por eso lo llamaban. Muy bien, vamos a ver. Oye, hay que hablar del chavo que entró. Ese chavo de la sub-20. No, se refería a Lustiza, que le dicen... No, 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 pero yo me refiero al chavo que entró. Pablo González. Ese Pablo, ese es de las fuerzas básicas. Sí, fue con sub-20. Bueno, cómo luchó, cómo hizo, los ayudó muchísimo, muchísimo más que el chavo. O sea, si le decían chavo a Lustiza, este muchacho de la sub-20 ayudó al equipo mucho más que a Lustiza. Pero mucho más, y luchó, y cerró, y se barrió, e hizo mil jugadas ayudando en la defensiva. ¿Sí o no? Pues de entrada Pablo González ya dejó inactivo a Brian Martínez, que ahora está jugando con la sub-20 a pesar de que ya lleva varias temporadas y no ha podido dar el estirón. Pero en relación a lo que hizo a Lustiza. Pero Brian Martínez inclusive no es producto de las fuerzas básicas del Puebla. No, él viene de Monterrey. Y este chavo sí es producto de las fuerzas básicas del Puebla. Y te voy a decir a Lustiza. Hay que mencionar. A Manuel, no, Manuel tiene que cambiar a Lustiza. El a Lustiza que le encontró, le dijo, ¿sabes qué? Vete a otro equipo, creo que te quiere el curso azul, vete. Te va a ir muy bien, de verdad. Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiere usted que me vaya? Porque las recomendaciones que tengo de ti son terribles. No, no, no hace el fútbol que a mí me gusta. La gente se pregunta, ¿por qué entra al segundo tiempo? Justamente porque todavía no acaba de hacer lo que Manuel quiere. Ahí Emiro tiene razón. Lo pone a la derecha. Hay un momento en que la Puente le dice, casi entra a la cancha y decirle, ¿qué pasó? No, ahí está la pelota, ve por ella. Lo deja tres veces, habla de las tres veces que tuvo él. Los movimientos que ordena Manuel le permiten a él tener vía libre. Pero ese, a Lustiza tiene que bajar y pelear por Valdez. A Lustiza no es un jugador de equipo. A Lustiza juega para a Lustiza. Y eso no puede ser. Ándale. Me da la impresión de que ya lo está convenciendo. No, no, no. No, esa es la verdad. Esa es la verdad. No, no. A Lustiza. A ver, ¿tú crees que Manolo es tonto o qué? Porque si fuera lo que cree la gente que es, jugarías de principio. ¿Y por qué no juegas de principio? Porque a Lustiza no propone para el equipo. A Lustiza propone para a Lustiza. Y el Puebla, que es un equipo que se está formando, un equipo nacido del esfuerzo, necesita del esfuerzo de los once. Claro. Definitivamente. Venimos a, regresamos a concluir este tema y escuchamos también lo que dice la gente ayer en el partido. A ver.